Esta cueca con cariño En Chile, en Chile brilla una estrella Del ojo de los buenos deportistas Del ojo de los buenos deportistas Dicen, dicen en el mundo entero Que es él, que es el mejor futbolista En Chile, en Chile brilla una estrella Don Iván Zamorano salió de teco presal En Suiza y en España nadie lo puede parar Don Iván Zamorano salió de teco presal De pobreza la Isis, chileno de corazón Este Iván el terreno lo dejó en la selección Cargan los puntillados para Bambán Zamorano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!